Para empezar el día de luna llena me desperté temprano, empezaban las primeras luces muy suavemente y detrás de los árboles, cuando miré por la ventana detrás del bosque, vi como si fuera fuego. No distinguía bien si estaba en el cielo o en el monte, pensé que sería en el monte y bajé a la calle para ver y resulta que era la luna. La luna parecía el sol. Hola amigos, ¿qué tal? Buena gente. Bueno, aquí estamos en nuestra cita en caleidoscopio, con la luna llena eclipsada hoy por la sombra de la Tierra. Y yo estoy así también, eclipsada, la verdad. Tengo algunos temas que quiero tratar, pero ninguno me salía muy del interior hoy. Así que en estos momentos lo que prefiero es abordar la actitud a tomar frente a lo que está pasando ahora mismo en el planeta con este repunte de violencia que nos tiene a algunos tan tristes e impotentes. Hoy siento muchísima tristeza circulando por el mundo. Están tristes las plantas, tristes las abejas. Está triste el agua y tristón el pláncton que la habita. Tristes vuelan los pájaros entre aviones tristes que dejan caer un triste proyectil que revienta un suelo triste. La triste metralla volando por el apesadumbrado aire. Tristes nuestros pulmones, nuestras miradas, nuestras caricias tristes en nuestros tristes lechos. Están tristes los ladrones y guardan cierta tristeza los despojados. Tristes están los asesinos y tristes los muertos. Tristes los que mienten y tristes los crédulos. Desoladas están la oveja y su cría. Tristes los comensales mientras los mastican. Está triste también el matarife. Están tristes los niños, tristes las niñas. Tristes los adinerados, tristes los porcioseros. Está triste la recién parida y el bebé llora. Yo estoy triste. Los pueblos que están sufriendo en sus propias carnes la guerra harán lo que puedan para sobrevivir. Pero nosotras que estamos lejos de espectadoras ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Cuando pasa lo que pasa en el mundo, cuando la violencia nos rodea, ¿qué podemos hacer? Cuando parece que no podemos hacer nada. He titulado este vídeo amar a tu enemigo porque me interesaría ver qué es el enemigo, qué es un enemigo. Cuando además incluso nosotras y nosotros podemos llegar a ser nuestros propios enemigos a veces. Es una reflexión difícil para los que creemos que la humanidad es una sola. ¿Cómo hacemos para diferenciar o dividir al prójimo en amigo o enemigo? Dependerá siempre de las circunstancias, pero me gustaría encontrar la forma de saber cómo y cuándo tomamos esa decisión frente a los demás. He querido recordar qué es lo que me ha hecho a mí sentir en la vida a alguien como enemigo. Y la respuesta que me he dado ha sido que yo he sentido que estaba frente a un enemigo cuando en una circunstancia muy difícil alguien o algo no me dejaba salida, no me dejaba apenas salida. Para mí eso es lo que me ha hecho sentir que me estaba enfrentando a un enemigo. Me he sentido frente a enemigos cuando me ha costado realmente encontrar una vía para seguir con vida, cuando me han cercado de una manera injusta e insistente, como quitándome repetidamente todo con lo que yo podía contar para afrontar una situación difícil, con el objetivo de acabar conmigo. Entonces, hoy en día, creo que se está dando esa situación a nivel conflicto entre naciones, entre pueblos. Cuando un pueblo contagiado y dirigido por sus dirigentes no está dejando salida, no deja salida a otro, éste puede realmente considerarle su enemigo. Cuando eres objeto de un ataque así y sientes que realmente no puedes, no puedes hacer nada, ¿qué te queda? Sabes que deberías dar respuestas organizativas, estratégicas y materiales, pero en esos momentos cada uno de tus pasos es bloqueado con su prioridad de fuerzas. Personalmente he tenido siempre la tendencia a buscar una salida a cualquier problema. En esos casos sabía que estaba frente al enemigo porque me lo ponía realmente difícil, pero con la experiencia me fui dando cuenta de que en esos casos también había una salida. Era más bien una salida hacia arriba, una salida sorprendente, que necesitaba un cambio de punto de vista, que me moviera a mí misma de sitio. Y ahí estaba la clave. Bueno, ahora mismo yo creo que lo que hay en la Tierra desde hace mucho es una enfermedad y es como una enfermedad del alma. Recuerdo que cuando era joven vi en una televisión paupérrima que teníamos, pequeñita, en blanco y negro, y que se veía fatal, vi una escena en Vietnam. No era una foto, era un vídeo. Y era la escena en que alguien pegaba un tiro en la cabeza a una persona y caía muerta ahí mismo. Me impactó muchísimo su expresión. Tanto que estuve enferma dos días enteros. Mi cuerpo se enfermó. Bien, yo creo que ahora el cuerpo resiste a todo esto a fuerza de estar expuestos constantemente. Resiste a esta transmisión en directo del horror. Son imágenes selectivas mostrándonos lo que quieren enseñar para formar una opinión y un comportamiento en la gente. El cuerpo no reacciona tanto, aunque se siente mal, porque estamos ya enfermos del alma. El espanto ha pasado a un plano más profundo, endurecidos por fuera, ausentes por dentro. Es realmente como si no nos dejaran salida. Si pudiéramos defendernos, pondríamos una protección, un escudo, como ponen a nivel armamentístico. Un escudo para que no nos llegue el mal. El mal que es esa voluntad de acabar con alguien. Esa voluntad de dejarle sin recursos, sin salidas. Pero esa protección pasaría por el aislamiento. Quizás hay otra manera. Cuando tú te pones unos tapones, lo que haces es impedir que llegue el sonido a tus oídos. Pero ahora, con estos auriculares modernos que hay, lo que pasa es que se emiten unas ondas que anulan fuera de ti esos ruidos y no te llegan porque son analizados y se deshacen al generar una onda contraria. Cuando vi cómo funcionan, pensé, este concepto podría servir igualmente para la defensa energética. Cuando uno se pone como una especie de barrera o armadura para protegerse, puede llegar a dejar de sentir. Mala solución. Algo mucho más eficaz, como en el caso de estos auriculares, sería generar algo que sea una contrafuerza a eso que quiere llegar a penetrarnos. Entonces, cuando nos envuelve esta enfermedad, esta maldad, cuando va como una ola cubriéndolo todo, cuando lo va invadiendo, cuando va colonizando todo lo que hay, cuando nos va colonizando, poco a poco y en todas partes, porque la información y la desinformación llegan a todas partes, porque además lo sentimos, nos llega, nos penetra, penetra nuestra energía, entonces, ¿qué habría que hacer para neutralizar eso? Yo pienso que lo que hay que hacer es generar algo vibracionalmente impatible que por un lado nos dé la posibilidad de actuar, de hacer algo de forma independiente cuando parece que no podemos hacer nada ante el panorama. aparte de qué toma de decisiones, de qué respuestas vamos a tener prácticamente o políticamente, etc. Aparte de esas consecuencias, ¿qué hacer ahí mismo, ahí mismo, contra esas fuerzas de forma individual? Podemos no expandir la enfermedad y para ello la contrafuerza sería el amor. No expandir la enfermedad sería un objetivo importantísimo. Pero claro, entonces, se nos dice, ama al prójimo como a ti mismo, dice, ama incluso a tu enemigo, pero ¿cómo? Poniendo la otra mejilla. ¿Puede ser que la otra mejilla quiera decir poner el otro lado de la misma moneda? ¿Puede ser que quiera decir genera amor en ese momento en el que el odio, a veces, hasta incluso el odio nos invade? Entonces, evocaríamos al amor. El amor que no tiene vuelta, que en realidad no tiene contrario, que es algo que lo ocupa todo, que da un sentido a todo. Algo muy especial es el amor, capaz de neutralizar cualquier sentimiento destructivo, sin dejarle resquicio. Pues si conseguimos sentirlo, esto es una acción directa, activa, de lo que podemos hacer ante esa invasión que nos llega. Yo, francamente, amar a mi enemigo solo he podido hacerlo cuando ya he encontrado mi camino, he encontrado una vía para salir, cuando, por tanto, desaparece como enemigo mi enemigo. Mientras tanto, es pedir demasiado con tanto trabajo que hay que hacer para sobrevivir. ¿No? Digámoselo a esos pueblos que están ahora mismo siendo aniquilados. ¿Qué pueden hacer? Creo que el amor se puede llegar a sentir por lo más sencillo o por la humanidad como concepto amplio. Pero si no conseguimos sentir amor por nosotros mismos, por el ser humano, por la tierra, por el cosmos, y no conseguimos sentir amor por el que está enfrente, por el que, en esos momentos, está representando ese lado, ese lado de manifestación de un dolor no sanado y que está ahí enquistado destruyendo todo a su paso y no somos capaces de recordar que eso también está en nosotros y que ese mismo lado lo hemos tenido, lo tenemos y lo tendremos. Así como que todos somos uno y que amar es, sobre todo, totalidad, no debemos culparnos por ello. No somos capaces porque lo hemos olvidado y esa enfermedad ya se ha instalado en nosotros. Pero podemos sanar, podemos concentrarnos y sentir amor por una persona que amemos, por unos seres que amemos, por la vida, qué sé yo, centrarnos y sentir un poco de amor, sentir amor. Generar esa contrafuerza para resistir como resistencia a lo que está pasando. Además, como digo, de las otras acciones que queramos tener a otros niveles que queramos tomar. Y si nada te hace sentir amor, recuérdate de niño, de niña y date un abrazo amoroso. eso no falla. Esta es mi invitación en esta luna llena que quizá pueda convertirse y pueda llegar a ser una recogida de cosecha del aprendizaje de cómo ser capaces de entender qué mecanismo podemos poner en marcha cuando hay pocas salidas. La única es la que depende de uno en esos momentos. cuando no tienes nada cuando no puedes hacer nada prácticamente nada podemos hacer eso y eso ya te habilita también para poder reaccionar en otros ámbitos mucho mejor con más claridad con más conciencia más fuertes y con más medios. Además de no caer en el victimismo pasivo que repetirá la trágica historia en cuanto pueda aquí os leo esta poesía que escribí hace años tras despertarme de haber tenido un sueño es la poesía de aquel sueño para que quede claro ayer soñé con la guerra con ese tipo de guerra que mutila y acuchilla de la roja de la de mucha sangre de esa de la que uno sale corriendo aunque sea hacia ninguna parte sueño para que quede claro que el mundo es uno que siempre lo fue que nuestro mundo es un ser vivo que late con un solo corazón que bombea la misma sabia en todas direcciones hasta el más remoto de los rincones para que quede claro que no hay inmunidad pues eso es todo un abrazo y hasta nuestra próxima cita aquí en calidoscopio un buen lugar para tener una cita agur y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video